Tómate esta infusión casera totalmente natural. Conseguirás disminuir inflamación de la próstata, estreñimiento, asma, reumatismo e insomnio. También actúa como analgésico y para acabar con la indigestión. Y de verdad que vas a notar efectos desde la primera taza. Esta infusión casera es rica en vitamina C. También, aparte de eso, es un potente antiinflamatorio. Lo que te va a venir muy bien en la reducción del dolor en las articulaciones. Así como también limpia a profundidad tu intestino, mejorando la digestión. Y lo mejor es que este remedio natural lo puedes cultivar y preparar en casa. Suscríbete a mi canal porque cada semana te dejo un episodio nuevo e interesante sobre el cultivo de orquídeas, otras plantas y muchos remedios naturales. Además, comparte este video con tus amigos y familiares, a quienes les gustan las plantas y los remedios naturales o sufren de alguna de estas dolencias. Además, es un antioxidante natural por su alto contenido de vitamina C. Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy la doctora María. Vamos a necesitar hojas de caisimón de anís. Las vamos a cortar en tiras y mientras las corto, escucha cómo crujen las hojas y aprovecha y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me hace mucha ilusión saber desde qué país me escribes. Echaremos una tira de la hoja de caisimón de anís y dejamos reposar por unos 3 a 5 minutos. De esta forma vamos a conseguir que la hoja libere al agua parte de sus propiedades. Si prefieres hacerlo con trozos de hojas, asegúrate de echar unos 4 a 6 pedazos en el agua hirviendo y tapar. Mientras se infusiona el té, te voy a mostrar cómo lavar las hojas antes de usarlas en caso de que vivas o cultives la planta en centros muy poblados, en ciudades donde hay contaminación ambiental y polvo. Vamos a meter las hojas en un bol con agua limpia. Le damos una enjuagada. Asegúrate de cerrar el grifo para no desperdiciar agua. Después de unos minutos, sacamos las hojas y las colocamos en un colador para que escurran y eliminemos el exceso de agua. Yo te aconsejo dejarlas sobre un papel absorbente de forma ordenada para comenzar a cortar. A mí me gusta preparar el té al momento de tomarlo. Si quieres hacer más cantidad, coloca una hoja entera en un litro de agua y déjalo hervir por 3 minutos. Apaga el fuego, tapa la olla para que mientras se enfríe, libere sus propiedades al agua. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la hoja que ha liberado sus propiedades al agua. Y así amigos, lo tenemos listo para tomar esta increíble y mágica infusión de caicimón de anís, también conocido como acullo, hierba santa, canilla de muerto, entre otros nombres populares. Este sería el resultado, pero presta mucha atención porque la parte más importante del video viene ahora y te explico cómo y cuándo tenemos que tomarlo. Este producto que hemos preparado, la infusión de caicimón de anís, la vamos a tomar a diario y debemos hacerlo así ya que conseguiremos más resultados. Yo te aconsejo tomar tres veces al día por una semana, una taza en ayunas, una antes de almorzar y otra antes de acostarte. Lo ideal es tomarlo durante tres semanas. Ten en cuenta que es diurético, sentirás que vas más veces al baño. La segunda semana toma dos tazas al día, la primera en ayunas, la segunda antes de irte a la cama. La tercera semana toma solo una taza al día, tú eliges entre si tomarlo en ayunas o por la noche antes de irte a dormir. La idea es tomarlo por tres semanas como te he indicado. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta infusión que hemos preparado, este antiinflamatorio casero, que quiero saber tu opinión. También déjame un me gusta que me motiva a seguir haciendo videos y además suscríbete a mi canal para más videos como este y sobre el cuidado de orquídeas y otras plantas. Gracias por haberte quedado aquí y siempre estar muy cerquita de mi contenido aquí en mi canal y en todas las plataformas me puedes ubicar como la doctora de las plantas. Es un gusto dejarte contenido de valor y si te ha gustado este y otros episodios de mi canal, pues déjame un me gusta, un comentario y comparte este video. Además, si no te has suscrito, hazlo ya dando clic al botoncito que dice suscribirse y luego clic en la campanita. Nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente episodio. Chao, chao. Te dejo estos tres videos a continuación que corresponden a los videos de la serie del caisimón de anís. La parte número uno es la de multiplicación de la planta. Allí te explico cómo obtener los brotes y los hijuelos para que puedas tener mucho caisimón de anís en casa. La parte número dos es cómo cosechar las hojas. La parte tres es cómo preparar el té en casa y es la que estás viendo en este momento. Y la próxima parte que es sobre la floración exótica de el acuyo o caisimón de anís y su familia, que es la misma de la pimienta. ¡Suscríbete al canal!